¿Qué es el proceso de la oposición? Porque es un mayor gasto que podría destinarse a cosas más útiles, pero en definitiva estamos jugando las reglas del sistema, lo de ayer fue un espaldarazo muy importante para el camino que viene de acá hacia octubre. Yo creo que hay dos o tres cosas. En primer lugar, obviamente, el nivel de actividad que la gestión de Sebastián le imprime a la ciudad, que como siempre digo, en 20 meses se han hecho muchas más cosas que en 20 años, o encarado también, porque hay muchas cosas iniciadas que van a dar su fruto y que van a transformar la ciudad con el correr de los meses. Pero también yo creo que desde el momento en que Sebastián me pidió que encabece la lista, yo te diría en junio, julio del año pasado, nosotros hemos hecho con el equipo un trabajo de hormiga, visitando cada vecino, hemos tenido, yo te diría, 60 reuniones por mes, cronometradas, en distintos puntos de la ciudad, comprendiendo las preocupaciones, diciendo la verdad, diciendo la verdad que a veces es, nosotros nos hacemos cargo de cómo está la ciudad, nos hacemos cargo, no venimos a plantear soluciones mágicas, pero sí está nosotros plantear un recorrido para solucionar los grandes temas, sea la infraestructura, sea las aguas, cloacas, accesos, sea modernizar trámites. Yo creo que hemos encontrado en cada rincón de la ciudad, en la gente, una, yo te diría, una racionalidad, que muchas veces la dirigencia subestima. Yo creo que en Campana quedaron perfiladas dos alternativas, claramente. Una alternativa es cambiemos, un cambio que tiene que ver no solamente con hacer cosas, con que el gasto, famoso gasto público, se vea en obras y no después, al final de la década ganada, no tengas cloaca ni agua, pero también un cambio que se ve en los valores que expresaba, de escuchar a la gente, de no mentir, de decir la verdad, de trabajar. Y yo creo que esa, al final del día, es la oferta de que cambiemos. Enfrente hay otra alternativa, que nunca hizo un mea culpa, que es el kirchnerismo, ahora con el marketing llamado de unidad ciudadana, que lo único que ha hecho es cerrar los ojos y seguir adelante, pero nunca hizo una autocrítica de por qué, después de esa década ganada que dicen, por qué tuvieron una derrota electoral en 2015. ¡Gracias!